Ya sé que las palabras se las lleva el viento Que por las veces que he mentido es muy difícil que hoy creas en mí Quien no se ha equivocado y por error ha herido un corazón Pues que tiren la primera piedra esta noche me arrodillo por tu amor Perdón que fallé y no fue esa mi intención Por unas noches de aventura hay un dilema entre tú y yo Fui infiel lentamente me consumó y el dolor Que me parto rayos y te miento arrepentido en mi interior No soy aquella niña la que ayer robaste un beso El arco iris que alumbraba mis mañanas ha perdido su color Cuando se pierde la confianza de quien amas ya no hay nada, no hay razón Por continuar esa novela si el guión se trata de traición Perdón de que no me vas a convencer Por tantas noches de amargura, la soledad en mi habitación Me fuiste infiel, no te hagas el lobo, la víctima soy yo Que me parto un rayo si te perdono a dolor y de mi interior No, no te alejes de mí No, 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 no Mi corazoncito palpita sin ti Demasiado sin sabores voy en búsqueda en amores lejos de ti Ay, 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 ay No, necesito un nuevo amor y contación Que me cure la herida y el dolor Renuncio a tu abandono en este mundo Quiero solo sin tu amor Ay, 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 ay Apunta, pero no dispares Mi luz no me desampares Lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso Siempre me dices eso, pero ya el daño está hecho No, no te alejes de mí, mi corazóncito palpita sin ti Son demasiado sin sabores, voy en búsqueda de amores lejos de ti Ay, alejate de mí Necesito un nuevo amor y compasión, para que me cure la herida y el dolor No me cuento abandono en este mundo, quiero solo sin tu amor Ay, apunta pero no dispares, no, no, no me desampares Lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso siempre me dices eso Pero ya el daño está hecho Apunta pero no dispares, no, no, no me desampares Lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso siempre me dices eso Pero ya el daño está hecho